Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow 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 wow, suscríbete. Muy buenas a todos, bienvenidos aquí a Cat Gameplay, bienvenidos a un nuevo capítulo del Gato Tony y sus amigos. Hoy es el día 71 en la casa de Maita King Toon Friends, y Becca tiene hambre, le daremos unos pimientos, ha explotado, también le daremos un poquito de chocolate y un helado. Wow, le encanta el chocolate, y un helado. Es hora de limpiar, Becca. Mientras tanto, los gatitos están construyendo un castillo de arena, ¿qué harán con la arena? ¡Wow! ¡Es Hank! ¡Y se va a comer un pimiento! ¡No! ¡¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No nos engañas! ¡Es Becca! ¡Se hace pasar por un tiburón siempre! ¡Mientras tanto, ven, duerme, duerme, duerme. ¡Es un dormidón, no para de dormir! ¡Woohoo! ¡Ya ja! ¡Tinger! ¡Baja aquí! ¡Tendremos que hacer cosas! ¡Baja ya! ¡Que te estamos esperando! ¡Y se hace pasar por un tiburón! 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 ¡Pásame el balón! ¡Yo también quiero jugar! ¡Wow! ¡Vaya chilena, Ginger! ¡Ese castillo de arena es genial! ¡Qué castillo tan grande! ¡Cuidado, Hank! ¡Que te caes! ¡Que te caes! ¡El mes pasado fue el cumpleaños de Hank! ¡Ya queda muy poco para que sea el cumpleaños de Tom! ¡Le dimos este pastel enorme! ¡También festejamos el cumpleaños de Becca! ¡Cumplía 7 años! ¡La, la, 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 la! ¡A Ángela le encanta jugar al fútbol! ¡Es su juego favorito! ¡No, no! ¡Está lloviendo sobre la casa de Maita y King Toon Fresh! ¡Los gatitos se están mojando! ¡Pero ellos siguen construyendo su castillo de arena! ¡No van a parar hasta que lo consigan! ¡Están a punto de acabar el castillo! ¡Lo van a acabar ahora mismo! ¡Vamos, chicos! ¡Ya queda muy poco! ¡Acabadlo! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Es una hamburguesa gigante! ¡Han hecho una nueva hamburguesa gigante! ¡Les ha quedado genial! ¡Qué guapa! ¡Wow! ¡Ángela quiere ir aquí! ¡Sí! ¡Premio! ¡50 monedas! ¡Y dos bolas de fuego! ¡Y una boina! ¡Venga! 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 ¡Dulce! ¡Tiene que duchar! ¡Estamos ocho! ¡Mientras tanto, ven! ¡Tienes que cuidar el huerto! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Dale agua! ¡Wow! ¡Esas plantas están creciendo muchísimo! ¡Vámonos de viaje, chicos! ¡Wow! ¡Una bola de fuego! ¡Queso! ¡Me encanta el queso! ¡Y monedas! ¡Ginger! ¿Quieres hablar con Hank? ¡Venga, habla con Hank! ¡Mientras tanto, Tom quiere globos! ¡Vamos a hacer unos globos, Tom! ¡Jugaremos al minijuego! ¡Será genial! ¡Bomba! ¡Debemos de explotar todo! ¡Bum! ¡Entre más explotemos, ¡más ganaremos! ¡Explótalo todo! ¡Wow! ¡Seguimos explotando todo! ¡Vamos! ¡Bomba! ¡Hemos conseguido unos buenos viajes! ¡Siga así, Tom! ¡Mientras tanto, Ben se va a la casa de Double! ¡Quiere jugar! ¡Es hora de jugar con unos globos de agua, chicos! ¡Vamos! ¡Tom, dispara! ¡Vamos, Beca! ¡Beca! ¡Dispara a Hank! ¡Han va a disparar a Ginger! ¡Y Ginger a Tom! ¡A Tom, policía! ¡No hay mojado! ¡Ha quedado mojado Tom! ¡Ven! ¡Ángela! ¡Hank! ¡Tom! ¡Beca! ¡Hank! ¡Toma! ¡Mocado, Hank! ¡Ven! ¡Ángela! ¡Vamos, Beca! ¡Dispara a Ginger! ¡Ángela! ¡Tom! ¡Tom, mojado! ¡Ha perdido Tom y ha ganado Ángela! ¡Vamos, Beca! ¡Es hora de tirarme la piñata! ¡Vamos! ¡No había nada! ¡No había nada, Hank! ¡Ton! ¡Tampoco lo has conseguido! ¡No había nada! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tampoco! ¡Tampoco había nada! ¡Le toca a Tom! ¡Le toca a Tom de nuevo! ¡Lo va a conseguir! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Un plátano! ¡Le ha caído un plátano en la cabeza a Tom! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe le ha metido a Tom! ¡Qué golpe! ¡Girge, tira! ¡No! ¡No había nada! ¡Tira, Tom! ¡Tira! ¡No! ¡No hay nada! ¡Tira! ¡Está lloviendo! ¡Vamos de nuevo! ¡Lo último intento, Hank! ¡No! ¡No hay nada! ¡Dale, Ángela! ¡No! ¡No lo has conseguido, Ángela! ¡No había nada! ¡Venga! ¡Tampoco, Venga! ¡Tampoco! ¡Vamos! ¡Ven, tira! ¡Un plátano! ¡Le ha caído un plátano en la cabeza! ¡Último intento, chicos! ¡Girge! ¡No! ¡No lo he conseguido! ¡Girge! ¡Ven, tira! ¡No! ¡Tampoco has podido! ¡Ven! ¡No has podido! ¡Dale, Girge! ¡No! ¡Tampoco! ¡Dale, Hank! ¡Oh, lluvia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y nos vamos de viaje, chicos! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Es hora de descansar! ¡No! ¡Girge! ¡Te haces pis! ¡Primero vamos al baño! ¡Pero ahora sí, Girge! ¡Hay que descansar! Espero que os haya gustado este nuevo capítulo del Gatoton y sus amigos en la casa de Maita Kitun día 71 y nos vemos en el día 72. ¡Un saludo aquí de Cat Gameplays! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplays, wow, 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 suscríbete. Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplays, wow, 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 suscríbete. Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplays, wow, 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 suscríbete.